Hola que tal banda, bienvenidos a otro nuevo video de mi canal Hoy vamos a iniciar con la segunda construcción de Lego Fortnite Vamos a construir La construcción que venía en el mini pase de batalla Este que es Durr Burger Polvorín Aquí vamos a construirla Como ven, es como para vender hamburguesas Aquí vamos a ver Vamos a quitar todo esto Materiales, 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 materiales No me molesten Ok, vamos a empezar Con los pisos, ¿no? Eso por acá, cuatro pisos Piezas pequeñas Y aquí vamos a poner estas dos al lado Una pequeña aquí Los esquineros, una esquina Otra esquina Y por último una parte de acá Ok, son catorce, ¿eh? Catorce partes O tapas Ok, ahora vamos a empezar con la puerta Bueno, vamos a poner la ventana Lleva un muro Puerta Columna, ¿no? Ok, etapa 2 Etapa 3 Ok Esquinero Esquinero Este ya dejo sus graciosadas aquí Ok Vamos con la puerta Bueno, ventana Ventana circular Puerta Muro Y una columna por acá Ok, esta va al revés Ok, va así Ahora por dentro Sería como la mesa, ¿no? Aquí es donde atienden las hamburguesas Volvorienta Se llama Ok Sería la mesa Estas son las esquinas, ¿no? Ok Etapa 5 de 14 Y vamos con esta puerta de acá Bueno, son ventanas circulares Me gusta, ¿eh? Me gusta como se ve Y una ventanita por acá Ok Ahora vamos por la parte de arriba Estas piezas me gustan bastante Porque son como de nave, ¿no? De hecho, este Las pueden poner Para hacer sus propias naves Ok Ahí está Ya pasa una navecita Ahora vamos por la parte de atrás Y ponemos estas dos aquí Serían como las traves La losa Las esquinas Dos esquinas Esta igual parte de la losa Estas serían como traves, ¿no? Póntelas Ahí están dos Y vamos por la etapa 10 Ok Igual más Más este Más techo blanco Ok 9 de 14 Estos techos Como esquineros circulares Me gustan bastante Me parece la nave, ¿no? El alcohol milenario Y ok Esta sería la Aparte de arriba Igual como circular Ok Que vamos con las esquinas de acá Ahora sí que de la azotea Los esquineros Ponemos uno acá Otro acá Esta piececilla Todo, todo encaja a la perfección Ok Faltan dos Igual seguimos con las esquinas Ok Voy a poner esta acá Esta chiquita acá Ok Estas están largas, ¿eh? Estas me gustan Las puedo hacer en otro En otra construcción Ok Ok ¿Qué es esto? Voy a servir el letreo De las De las hamburguesas ¿Eh? Dure un burger Polvo oriento Ok Esta sería la construcción Está bastante bien, ¿eh? Ahora vamos a entrar Deja Mato a este perro Ok Tiene dos puertas De los lados Aunque vamos a abrir esta Ok Ok Entonces aquí entrarías, ¿no? Entrarías aquí Pides tu hamburguesilla Ya te la comes aquí, ¿no? Obviamente aquí falta ponerle Este Sillas Me haces todo eso, ¿no? Bueno, yo no mal Les traigo las construcciones sencillas Y ya Este Decoraciones Pues ya sería otro vídeo Pero está bastante bien, ¿eh? Me gusta cómo se ve Sencillo Pero efectivo Aquí La La ventana circular Estas ventanas Están muy chidas, ¿eh? Para ponerlas en las casas Esta ventana es de chiquita también Porque entra luz Dos ventanas Y acá otras dos ventanas Por acá Esta mesita Me gustó bastante, ¿eh? Nada más Faltaría ponerle unas sillitas Y se vería muy chingona Que vamos a ver cómo se ve Por fuera Por fuera Se ve bastante bien Estas Estas me gustan mucho Porque parecen partes de las naves ¿No? Estas serían como los amortiguadores O donde descansan Cuando aterrizan las naves Estas serían como las esquinas de las naves ¿No? Digo, me recuerda mucho al Al alcohol milenario Y acá arriba pues dice Burger, ¿no? Hamburguesa Trae su letrero Y acá arriba está la hamburguesa, ¿no? Esta ya la habían dado En algún otro pase, ¿no? Está bastante bien, ¿eh? Me gusta Nada más que faltaría aquí como una escalera Para subir en la parte de arriba O igual la pondríamos poner aquí, ¿eh? Aquí atrás Para subir Digo, se le pueden hacer modificaciones Pero así está bastante bien Vean, vean cómo se ve De las hamburguesas Está bastante chido, ¿eh? Me gustó Me gustaron esas ventanas Están muy padres Las puertas, pues Como siempre, están muy chingonas Atrás está bien Dos ventanitas Y está bastante bien, ¿eh? Esta construcción Recuerda que son ocho construcciones Estas serían las dos Yo creo que Bueno, aquí faltaría un techo, ¿no? Bueno, no Está bien así Se ve bien Yo creo que le pondría A esta Esta sí me gustó Digo, está sencilla Pero está muy bien hecha Yo creo que le pondría Un Un ocho de diez, ¿eh? Está bastante bien O sea, vean Vean los detalles Está muy, muy bien hecha, ¿eh? Me gustó Me gustó mucho Esta parte de aquí enfrente Que es como una nave Y las ventanas, ¿eh? La mesita también está muy chingona Pero bueno, banda Nos vemos en el próximo video Hasta luego Cuídense Bye Bye